Una de las cosas que le reclamaron el día de ayer a Rocío Nale cuando acudió al municipio de Lerdo de Tejada, allá en Veracruz, como parte de su campaña, no sé si vieron el video, la corrieron, le gritaban fuera, fuera, ahora les dejo el video al final, es que había anunciado López desde el año 2015 que de ganar la presidencia, como finalmente ocurrió en 2018, iban a rehabilitar un ingenio que estaba allá en Veracruz y al final lo que terminaron fue por vender, lo que hicieron fue vender todo el hierro que había como chatarra, no lo hicieron. Y en un evento del año 2015, allí mismo en Lerdo de Tejada, el infame Merolico, llevó a Rocío Nale, la presentó, les dijo que ella iba a someter un punto de acuerdo, era la coordinadora de diputados en ese momento en el Congreso y que eso del ingenio iba para adelante, algo que no cumplió. Ayer se lo recordaron, pero también que en el año 2020, cuando ella ya estaba en el gobierno federal, anunció, estaba en la Secretaría de Energía, anunció que iban a crear una planta de gas en las costas de Lerdo de Tejada, decían que iba a haber una inversión de 1.500 millones de pesos para el 2023 y este proyecto nunca se hizo. ¿Saben qué sí hicieron? Fingir que se hacía. Al igual que el ingenio, de hecho, en este mismo evento de 2015, el infame Merolico sube ahí al estrado junto con él al delincuente Cuitlago García, uno de los más incompetentes jefes de plaza que hay en la actualidad en México y le promete a la gente que estas cosas iban a ocurrir y al final no ocurrieron. Por eso la gente de Lerdo de Tejada está enojada, además de lo que ocurrió en el mes de enero, donde en una visita de la pre-pre-pre-pre-pre-pre-campaña de la corrupta señora de Zacatecas, Rocío Nales, que quiere gobernar Veracruz, algo muy loco, mataron a una persona, a un joven y el autor intelectual está libre, pese a que ella se comprometió a hablar con el delincuente Cuitlago García para que este caso se resolviera y ayer se lo recordaron. Los familiares de este joven estuvieron ahí, le recordaron eso, lo del ingenio y pues terminaron corriéndola, porque la gente de Veracruz está harta de las promesas vacías de Rocío Nale, de Cuitlago García y también del anélido de la presidencia. No sé quién hizo este video recordando todos estos temas, ayer lo compartieron en redes sociales, pero aquí está narrado de esta manera, con imágenes, con las propias palabras, con los videos de López haciendo estas promesas junto a Rocío Nale y al delincuente Cuitlago García y pues explican después en cada uno de estos puntos qué fue lo que en realidad sucedió. Ni ingenio, ni la planta de gas, vamos, ni nada, pese a que supuestamente hicieron una inauguración, como suele hacerse en México, inauguran algo que después no terminan. Les dejo este video y también el video donde ayer corrieron a la corrupta señora de Zacatecas que se enriqueció brutalmente con la refinería de Dos Bocas, la tal Rocío Nale. Si gana Morena en Veracruz, resolvemos el problema de inmediato. Número uno, número dos, aquí está Rocío Nale que es, le decía yo, la coordinadora de los diputados federales. Quiero que suba a la tribuna de la Cámara de Diputados, ya sea en la permanente o en el periodo ordinario o los dos, ahora en la permanente y luego en el periodo ordinario, para un punto de acuerdo, para que se abra este ingenio. La inversión en las centrales de compresión, de gas, en Lerdo y en Tecolutla, también a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Es una inversión de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Esto habla de la importancia de Veracruz. Vengo pues a presentarles a Cuitláhuac García, el es nuestro representante aquí en Veracruz. Ahí se los recomiendo mucho. Yo ya presenté a Rocío y nos vamos a seguir encontrando. Ahora sí, vamos a resolver el problema del ingenio. En mi palabra, empiecen a hablar con Cuitláhuac para este asunto. ¿Qué chido se siente, la verdad? Estoy sumamente contento, me pongo nervioso, pero me pongo nervioso y me pongo contento cuando veo las caras de los empleados, de los obreros, que durante mucho tiempo pidieron justicia laboral y nadie nos motivaba a ver. Y así como es nuestro presidente, recuerdo más o menos lo que dijo. Cuitláhuac, te encargo a los obreros de Lerdo. Aquí está el gobernador cumpliendo su palabra. Gracias, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Es un sueño anhelado por mucha gente, sobre todo los obreros ligados a esta institución. Muchas gracias y un abrazo aquí a la distancia a todos y a todas. Muchas, muchas gracias. Felicidades al grupo empresarial. Muchas felicidades. Cuenten con nuestro apoyo en lo que se requiera. Estaremos atentos. Y nos vamos a ver pronto, muy pronto. Al menos ya hicimos el compromiso, que en un año volvemos. Gracias. 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 No pierdan la fe. Vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Amigas y amigos. Un abrazo. Gracias. 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 Vamos ya. Ya venamos. Ya venimos. ¿Qué responó usted nada más? Aquí estamos. Somos lerdos. Sí, no. Bueno, entonces, señora, no tenemos nada más. ¡Somos lerdos! Por eso no vamos a votar por usted. Por eso. Porque en lerdo no queremos gente corrupta. Ahí está el video donde Obrador le dijo que hiciera algo por el ingenio. ¿Qué hizo por el ingenio? Queremos justicia para Brandon. Tenemos, tenemos, tenemos a un, tenemos una improvisada, corrupto. ¡La santidad a la que hizo la sonido! ¡La santidad a la que hizo la sonido! ¡La santidad a la que hizo la sonido! ¡Fuera de Lerdo! ¡Fuera de Veracruz! Justicia para Brandon. Justicia para Lerdo. ¡Fuera de Veracruz! ¡Fuera de la Violeta! ¡Fuera de Veracruz! ¡Fuera de Veracruz! ¡Fuera de Veracruz! ¡Fuera de Veracruz! Gracias por ver el video.